Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. El viernes 4 y el sábado 5 de junio de 2021, participé de lo que se promocionó como la conferencia de Bitcoin más grande en la historia en el Mana Wynwood Convention Center en Miami. Con la asistencia de más de 15,000 personas, más de 1,000 empresas participando, cientos de exhibidores mostrando sus productos, desde compañías como FTX o Crypto.com hasta Playboy. Además de la fila de más de dos horas. Los gritos de Fuck Elon, quien poco antes había anunciado que Tesla iba a dejar de recibir pagos en Bitcoin por su alto costo ambiental. Este evento logró reunir gente de todo el mundo conectada al ecosistema y la revolución que representa Bitcoin. Entre los más de 150 oradores, habían nombres reconocidos como el alcalde de Miami, Francis Suárez. El ex congresista de Texas y varias veces precandidato a la presidencia por el partido republicano Ron Paul. La leyenda del skateboard, Tony Hawk. El fundador de Twitter, Jack Dorsey. Y uno de los que más me llamó la atención, el presidente del Salvador. Nayib Bukele. Y luego me trajo una mensaje en nombre del presidente del país. Pero ¿qué podría decir sobre Bitcoin el presidente del Salvador? Esto fue lo que dijo. Cuando yo era niño, pensábamos sobre el futuro y nos fuimos felices de sus posibilidades. No podíamos esperar para que esto suceda y ser parte de su creación. Pero ahora, ask almost anyone what they think about the future and they will say something along the lines of nuclear war, climate catastrophe, hunger, pestilence, the death of life. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine. Our ingenuity, what separates us from other species. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. El presidente salvadoreño hizo un anuncio que tomó a todo el mundo por sorpresa y que no de euforia a los presentes a través de videoconferencia bukele anunció que el salvador sería el primer país en el mundo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal esto como una respuesta al control de los bancos centrales sobre el dinero y como forma de democratizar el acceso a los servicios financieros de y de esta manera bukele y el salvador se unían a la revolución de bitcoin. Bienvenidos a este episodio especial del podcast la ventana puerto rico el episodio número 43 esta semana dialogamos con el doctor oscar cabrera melgar ex presidente del banco central de la reserva de el salvador y actual presidente de la fundación para el desarrollo de centroamérica con el doctor cabrera conversamos sobre su carrera como economista y académico sobre el proceso de dolarización de la economía del salvador y las repercusiones de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal el doctor cabrera es autor de un artículo sobre los riesgos de la introducción del bitcoin en la economía del salvador este artículo estará disponible en nuestro canal de telegram el enlace está en las notas de este episodio bitcoin es la primera y más importante de las criptomonedas disponibles en el mercado se estima que este mercado el valor conjunto de todas las criptomonedas asciende a cerca de 1.4 trillones de dólares de estos al momento de la grabación de este episodio algunos 609 billones representaban únicamente el valor de bitcoin en ese mercado de hecho el bitcoin en los pasados meses ha perdido sobre el 50 por ciento de su valor al momento de la grabación de este episodio un bitcoin tiene un valor de 28 mil 455 dólares en lo personal he ofrecido servicios a cambio de bitcoin he pagado por servicios con bitcoin y bitcoin me ha sacado de aprietos especialmente en cuba pero eso es otra historia pero qué es bitcoin cuáles son sus riesgos y qué hace esta moneda digital única frente a otras monedas digitales para responder a estas y otras preguntas consultamos con choc brownfield de cypher hype dot com bitcoin es un sistema de dinero digital de persona a persona es una tecnología revolucionaria que permite enviar pagos en línea directamente una persona a otra sin pasar por una entidad financiera bitcoin tiene un registro público que todos pueden ver y verificar comúnmente llamado cadena de bloques o blockchain este registro es inmutable lo que significa que no se puede cambiar con el tiempo bitcoin se creó poco después de la crisis financiera el 2008 para brindar a las personas que habían perdido confianza el control sobre su dinero hoy en día las instituciones financieras y los gobiernos que mantienen el dinero y requieren el tener su confianza tienen el poder de censurar o bloquear sus transacciones esto significa que puede pagar a cualquier persona en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y nadie puede tener la transacción bitcoin tiene un suministro limitado de 21 millones de bitcoins esa es la mayor cantidad de bitcoin que puede existir y nadie puede cambiar ese límite esto es importante porque las monedas fiduciarias de todo el mundo cambian continuamente y es por eso que su dinero se vuelve menos valioso con el tiempo bitcoin es altamente divisible por lo que puede comprar vender e intercambiar cantidades muy pequeñas es por eso que se puede usar como moneda de curso legal aunque un bitcoin completo cueste mucho dado que la oferta de monedas fiat siempre está creciendo y la oferta de bitcoin es fija esto significa que en teoría el precio de bitcoin frente a estas monedas debería experimentar una tendencia a subir con el tiempo hasta ahora este ha sido el caso ya que bitcoin es el activo con mejor rendimiento de todos los tiempos bitcoin aún es joven altamente especulativo y está pasando por un proceso de descubrimiento de precios esto significa que es muy volátil se sabe que bitcoin sube y baja de precio muy rápidamente muchos lo comparan con una montaña rusa ya que los movimientos rápidos pueden ser estimulantes o aterradores existe el riesgo de que los gobiernos de todo el mundo lo prohíban existe el riesgo de que las computadoras cuánticas o supercomputadoras se vuelvan tan poderosas que puedan romper el escriptado de bitcoin finalmente existe el riesgo de que bitcoin puede ser superado por otra criptodivisa o una moneda digital del banco central sin embargo creo que estos riesgos son mínimos que hace que bitcoin sea único diferente de otros criptoactivos bitcoin es único porque es el criptoactivo más descentralizado y no está sujeto a la influencia o el control de ninguna persona u organización el fundador de bitcoin es anónimo pero se identificaba como satoshi nakamoto satoshi desapareció misteriosamente poco después de lanzar bitcoin y nunca ha tocado ninguna de sus propiedades todas las demás criptodivisas están fuertemente influenciadas y dirigidas por los fundadores y las organizaciones responsables de crearlas esto puede provocar cambios repentinos y errores en su software los fundadores de estas criptomonedas emiten grandes porcentajes de oferta para sí mismos y venden sus tenencias con el tiempo la avaricia puede quitar lo mejor de ellos fácilmente y esto hace que otras criptomonedas sean mucho más riesgosas bitcoin tiene la red más grande y es el más caro de atacar esto lo convierte en un medio mucho más seguro para realizar transacciones y una reserva de valor más confiable se han creado más de 20 mil criptomonedas desde la creación de bitcoin y ninguna ha logrado superarlo gracias a choc por su participación y para más información sobre bitcoin y asuntos relacionados los invito a visitar cyberhive.com y unirse a su canal de youtube el enlace estará en las notas de este episodio para comprender los efectos de esta decisión del presidente bukele debemos conocer el contexto político y social en el que se desarrollan y sobre todo las particularidades de un país como el salvador quién es el presidente nayib bukele cómo llegó al poder cuáles son algunas de sus medidas más controversiales para esto contactamos con ruth lópez jefa de la división de anticorrupción y justicia de cristosal una ong vinculada a la iglesia anglicana y que es promotora de los derechos humanos en el salvador bueno para hacer un perfil de bukele que recordar quién es es decir cuál es su origen bukele viene de una familia que tiene una amplia experiencia en temas de publicidad y en el 2012 él es candidato a la alcaldía de nuevo cuscatlán es una alcaldía cerca del gran san salvador pero pequeña una cantidad pequeña de habitantes y promete por por ejemplo un gran desarrollo para nuevo cuscatlán centros comerciales y grandes infraestructuras etcétera que hasta ahora donde 2022 todavía no han llegado en el 2015 él es electo como alcalde de la ciudad de san salvador de nuestra capital y en este caso en ambos periodos fue propuesto porque en el salvador las candidaturas para los consejos municipales para las alcaldías sólo pueden ser o podían ser propuestas por partidos políticos entonces él como militante de un partido político que surge justamente de la guerra después de los acuerdos de paz aunque la femenina el movimiento como movimiento guerrillero existía de antes si se consolida como el partido político después del 92 después de los acuerdos de paz y entonces bukele propuesto era promovido justamente por ese por ese partido político en el 2017 que le renuncia a este partido aún siendo alcalde de las de la de la de la capital habían algunos indicios de que iba a promover su reelección etcétera pero rompe con este partido el partido lo expulsa a partir de unas agresiones a una concejal a una miembro del consejo municipal del que le la parte y se hace todo un proceso de expulsión y bueno ya después él termina su periodo en alcaldía y decide iniciar una formalización de un nuevo partido político pero además decide correr por la candidatura de la presidencia de la república por otro partido porque no le alcanzaban los tiempos para la constitución de un partido y pues utilizar ese partido para poder participar entonces inicia su participación ya como candidatura a la presidencia con un partido político que viene de una decisión de una división con el partido arena que es un partido de derechas en el salvador y que fue justamente el partido con el cual digamos o con el representante del partido con el cual se firmó la paz con el fmln entonces es un poco bastante amplio digamos este espectro político en el cual se ha movido bukele que viene originalmente propuesto por un partido de izquierda el fmln un ex movimiento guerrillero y llega hasta la derecha a partir de esta escisión del partido arena y que surge del partido gana y es con este partido con quien corre para la presidencia una vez asume la presidencia de la república y creo que es una etapa importante que hay que hay que dividir los momentos de bukele bukele candidato fue un candidato muy agresivo en cuanto a la promoción de propuestas que realmente animaron mucho a la ciudadanía sobre todo el tema de la lucha contra la corrupción pero además ese fue su eje de campaña la corrupción el agotamiento de los partidos una crisis además de partidos en el salvador porque las personas perdieron la identificación con los partidos a través a partir de que los partidos no daban solución a sus problemas no gestionaban de manera adecuada las las los requerimientos de la de la ciudadanía la asamblea legislativa empieza a poner reparos sobre los préstamos porque una de las políticas de bukele es el excesivo endeudamiento el endeudamiento público en el salvador ha crecido muchísimo y la asamblea legislativa en ese periodo donde no tenía representantes empieza a poner muchos límites y muchos reparos a eso especialmente en préstamos sobre el tema de seguridad esto genera una crisis cuando el bukele entra con los militares a la asamblea legislativa de hecho con residente tuvo una entrevista y le justifica no le dice que realmente era para presionar al gobierno esto déjenme decirle que esto fue retomado incluso por una sentencia de la sala de lo constitucional del salvador porque esa acción fue declarada inconstitucional posteriormente entonces yo fui demandante en esa en esa demanda yo presenté la inconstitucionalidad de la acción y fue declarado inconstitucional primero de mayo asume la asamblea legislativa la nueva asamblea legislativa estamos hablando del 2021 y una de las medidas que ocurre un mes después es que el presidente de la república en una conferencia en miami anuncia que el salvador iba a tener como moneda de curso legal esa medida fue muy muy controversial en el salvador es decir hubo mucho rechazo en su momento porque además esa medida se anuncia un fin de semana pero estamos hablando que tres días después se lleva a la iniciativa al legislativo por parte de la ministra de economía y en cinco horas fue aprobada y esto es un tema de mucha trascendencia porque o sea hacer de una moneda de curso legal implica que usted puede pagar salarios implica que toda la deuda implica que todo crédito que todo usted puede moverla a través de esa moneda una ley muy mala una ley que establece la obligatoriedad de los ciudadanos salvadoreños de aceptar el bitcoin con una cosa es el manejo de bitcoin y la libertad individual de cada uno de los sujetos que es uno de los principios precisamente de la criptomoneda y otra cosa es hacer de la moneda de la criptomoneda una moneda de curso legal a ver el 70 por ciento de la población salvadoreña tiene vive no vive del empleo formal vive del empleo informal sólo el 30 por ciento de la población económicamente activa tiene un empleo formal entonces cuando usted dice bueno va a recibir tiene está obligado a recibir bitcoin y si con las variaciones y quien conoce el manejo de las criptomonedas con esa amplia variación que tiene del de valor usted puede tener hoy en la mañana 10 dólares y en la noche puede tener 9 50 o puede tener 9 y el problema es que en el salvador el nivel de pobreza es muy alto y por tanto eso ese dólar de diferencia representa la comida del día de su familia entonces en agosto se aprueba el fide bitcoin que es un fideicomiso desde el cual se supone se iba a comprar el bitcoin por parte del gobierno pero además se le iban a dar el equivalente a 30 dólares a cada persona para que pudiera utilizar la plataforma descargar la aplicación y empezar verdad la educación financiera sin embargo esto no esto son recursos públicos porque el fide bitcoin es como los impuestos y préstamos que vamos a pagar los salvadoreños con impuestos no y además empiezan a construir cabinas y empiezan a llegar cajeros y etcétera y todo es era o sea de dónde se está sacando o de dónde se está comprando es esto no cuáles son los procesos regulares de compra que deben haber en una situación como esta y por qué no se entonces cristo sal el día 10 de septiembre presentamos una una denuncia a la corte de cuentas de la república que es nuestra contraloría para que iniciara una investigación una auditoría de del proceso es decir cuál de dónde está saliendo el dinero pero además cuáles son los criterios para comprar un bitcoin ahora cuáles son los criterios para venderlo más tarde y para volver a comprar otro etcétera no es especialmente porque como refiero aquí no estamos hablando de fondos privados estamos hablando de fondos públicos adicionalmente a esto ya a finales de del mismo mes de septiembre las últimas las últimas semanas empezaron en redes sociales a ver muchísimas quejas en primer lugar porque la plataforma no servía porque se caía porque no no era no se mantenía la cosa era un desastre la aplicación y resulta que también empezaron a ver muchas denuncias de la ciudadanía que cuando querían descargar la aplicación y registrarse para cobrar los 30 dólares alguien se había registrado con su identidad y cristo sal nuevamente abrimos una plataforma de denuncias las personas empezaron a presentar sus denuncias superamos las mil mil doscientas denuncias y se presentaron denuncias a la y avisos a la policía al perdón a la fiscalía general de la república para que hicieran investigación porque ahí no sólo se está defraudando al estado porque alguien está obteniendo un dinero con una identidad que no es la que le corresponde y no hay un proceso de verificación por parte de la plataforma para asegurarse entonces desde estas dos perspectivas cristo sal presentó denuncias y avisos ante la fiscalía general de la república por un delito del hurto de la identidad y también un amparo ante la sala de lo constitucional que es un amparo contra particulares porque la empresa no estableció los controles necesarios para evitar que esto ocurra gracias a la señora lópez por su participación para conocer sobre el trabajo de cristo sal y su trabajo en el salvador visita cristo sal punto org el enlace también estará disponible en las notas de este episodio y más adelante escucharemos completa la grabación que hicimos hiciéramos con la señora ruth lópez ya que me parece que es importante que hablemos del contexto del salvador y las cosas que están pasando alrededor del presidente nayib bukele a pesar de ser un entusiasta de bitcoin del ecosistema de innovación que promueve y las posibilidades de desarrollo creo que es importante abordar estos temas como en el caso del salvador y más recientemente en la república centroafricana que también anunció la adopción de bitcoin de una forma crítica fomentando siempre la transparencia y teniendo en cuenta el efecto de estas medidas en las grandes desigualdades de nuestras sociedades la próxima semana tendremos una ventana al mundo nos acompañará el profesor jose rivera gonzález para hablar de política internacional ahora los dejo con la entrevista con el doctor oscar cabrera melgar oscar cabrera melgar bienvenido a la ventana muchas gracias rafael un saludo a todos los suscriptores del podcast en puerto rico y y y pues en el mundo para mí va a ser una entrevista vamos a abordar diferentes temáticas y creo que va a ser un buen diálogo esperemos que sí es un tema muy interesante de actualidad en este momento y yo creo que es bueno siempre darle una mirada crítica a la adopción de bitcoin en el salvador como una moneda legal de de uso pero antes me gustaría conocer un poco más de usted doctor en economía de la universidad de sevilla pero también fue y fue presidente del banco central de la reserva del salvador y háblenos un poco de su carrera y cómo es que usted llega a la presidencia del banco sí primero que todo yo siempre les comento que entré por la puerta trasera del banco central yo entré un contrato de dos meses como encuestador del sector industria manufactura como encuestador haciendo la encuestador sin ninguna relación con el banco sino que era era un proyecto específico así fue como yo entré al banco central de reserva y digamos en plena ofensiva de 1989 en el salvador se dio una guerra civil y noviembre del 89 marca un punto de inflexión en la guerra donde se recrudece entonces era un déjà vu para mí andar recolectando datos en las empresas de producción y precios y a unos 30 kilómetros en frente de mí se desarrollaba una guerra civil cruenta era digo un poco paradójico así es como yo entro al banco central de reserva luego tuve la posibilidad de optar a una plaza fija y he trabajado por 30 años en el banco central el banco central todos los bancos centrales invierten mucho en la formación de sus equipos técnicos y esto facilitó que yo sacara mi doctorado pues en sevilla el banco central y pues obviamente yo estuve en las áreas técnicas hasta que en el primero de junio de 2014 fui nombrado como presidente del banco central y estuve durante cinco años verdad ahí en mi gestión luego me retiré con 30 años ya de experiencia en banca central y siempre cuando yo estaba en el banco siempre fui profesor de la universidad de el salvador verdad siempre estuve tanto en la docencia como la investigación en el banco central y a partir del primero de junio de 2019 entró a coordinar el programa doctorado en ciencias económicas de la universidad de el salvador y también a presidir la fundación para el desarrollo de centroamérica fudece eso significa que no tuve el tiempo para tomarme unas vacaciones fue directo a hacer otras cosas directo a desarrollar la docencia en la investigación solo que hoy desde la academia que bien y entonces a qué se dedica la fundación que qué es lo que hace la fundación que usted la preside actualmente es la la fundación para el desarrollo de centroamérica fundación si nosotros desde la fundación tratamos de incidir en la generación de conocimiento por ejemplo el año pasado publicamos un libro con ofán intermón y ofán el salvador donde evaluamos el análisis de la desigualdad multidimensional en el salvador también estamos desarrollando otro tipo de investigaciones o digamos con otro centro de investigación en el salvador proez de publicamos otros libros sobre cuáles deberían de ser las estrategias y propuestas de política pública para atajar el cobi 19 en en el sector de salud verdad en suma estas investigaciones estas propuestas nuestro interés es que sirva para un diálogo social un enfoque además de un desarrollo con igualdad de oportunidades y nuestros estudios no sólo se quedan en el ámbito del salvador sino que tratamos de abordar la región centroamericana es así como con la universidad andrés bello de santiago de chile el año pasado publicamos un libro sobre el apoyo que la república popular china había implementado para américa latina para atajarla con la pandemia del cobi 19 y este año hemos publicado con con la organización internacional de trabajo pues un libro sobre políticas de transformación productiva y el impacto del cobi en costa rica y el salvador y este mes de mayo vamos a lanzar con cepal un libro sobre los diferentes modelos de desarrollo implementados en los países de la región centroamericana yo tuve el honor de redactar el capítulo dirigido de el salvador ok eso es que es bien interesante y me llamó mucho la atención el estudio sobre la ayuda de la república popular china al área de centroamérica porque ciertamente se ha visto en los últimos años una gran penetración de influencia de china en la región a través de inversión que yo creo que un tema que que hay que seguir este dialogando y mirando de cara al futuro verdad así es sí creo que que es muy importante digamos nosotros tenemos comunicación con una serie de tanques de pensamiento de américa latina que abordan el papel de china tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza es impresionante la caída en cuanto al número de personas en china son 800 millones de personas que salieron de la pobreza y es importante pues analizar las diferentes experiencias que se dan no sólo en china sino en los países de asia y con estos tanques de pensamiento pues abortamos digamos la evolución de los países de asia es así como digamos trabajamos este este libro y obviamente facilita también las relaciones que se dan entre la república popular china y pues américa latina claro eso me gustaría entonces comenzar un poco sobre hablar 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 sobre el tema que tenemos para el día de hoy pero creo que es pertinente ir un poco atrás en el 2001 la economía del salvador se dolarizó por qué el salvador decidió asumir el dólar y cómo se desarrolló ese proceso siendo un país soberano y cómo opera esa esa dolarización en el salvador las élites económicas y políticas han logrado construir y ampliar su influencia a través de poderosos núcleos y monopolios privados esto ha dado lugar a la captura del estado salvadoreño y desde la década de los 90 del siglo pasado implementaron todo un conjunto de reformas neoliberales que la guinda del pastel aparte de las privatizaciones de empresas públicas que se dieron a la nacionalización de la banca digamos también la transformación del sistema de la del sistema de pensiones público a uno privado ese culmen fue la dolarización cuando se dolarizó la economía en el salvador en 2001 se argumentó que a pesar de siete años de inflación baja de estabilidad cambiaria el tipo de cambio fijo de 875 875 colones por dólar el salvador gozaba de un investment grade con moody's un sistema solvente obviamente porque el estado había absorbido las pérdidas en los 90 reflotado el sistema bancario y vendido a precios de saldo a estas élites empresariales o sea que la ellos se come ese proceso neoliberal comenzó un poco al revés en la nacionalización los bancos para luego venderlo así es primero en la década de los 80 se da un proceso de nacionalización de la banca sin embargo vale la pena mencionar que esos bancos ya estaban quebrados estaban quebrados por un manejo de riesgo de crédito inadecuado de las élites con sus con sus personas relacionadas viene el estado nacionaliza les paga los precios de las acciones al triple o a cuatro veces luego digamos en la década de los 90 se da el surgimiento del pensamiento neoliberal a través de un partido que es ARENA alianza republicana nacionalista y toma la decisión de de reflotar este sistema bancario y el estado asume digamos los costos de la nacionalización y posteriormente digamos durante ese periodo entre 1990 a 2004 los recursos que el gobierno de El Salvador invirtió para el saneamiento y el fortalecimiento de estas entidades bancarias alcanzó la suma de 303 millones de dólares luego se vende esta industria bancaria ya digamos toda su cartera morosa es absorbida por el estado y obviamente todavía se le da al estado créditos blandos para la adquisición de las acciones de esta banca reflotada ¿verdad? entonces como menciono las élites en El Salvador se han servido con la cuchara más grande claro digamos en la década de los 90 vendieron las empresas como las telecomunicaciones, la distribución de energía las empresas que manejaban la industria del café, de la caña de azúcar y digamos aparte de esta nacionalización y privatización de la banca se viene posteriormente la dolarización de la economía ¿verdad? la dolarización de la economía plantea para El Salvador un punto de inflexión muy fuerte y es que digamos la dolarización, la orización que es que un país soberano adopte una moneda extranjera donde no tiene la capacidad para manejarla y que ayude a por ejemplo en casos de la recesión económica o en casos que se requiere expandir los gastos de consumo e inversión de los hogares pues es totalmente contradictorio asumir esa moneda extranjera ¿verdad? pero esto viene de la mano con una concepción, llamémosle que tienen los economistas neoclásicos y los economistas austríacos de que el dinero realmente es o debe ser propiedad de los agentes privados es decir, el dinero tiene que tener una relación de intercambio para fines del mercado hay otra concepción y es que el dinero es una criatura del Estado ¿verdad? entonces vemos ahí dos concepciones totalmente diferentes del dinero y aquellos que creen que el dinero tiene un respaldo como una mercancía como el oro, como la plata pues fácilmente tratan de incidir y eliminar las funciones de emitir su moneda propia obtener una moneda extranjera y esos mismos élites que tienen esa concepción que el dinero es propiedad del sector privado pues fácilmente van a abrazar el bitcoinizar una economía pues en particular ¿verdad? creo que eso es muy importante si no tenemos claro esas dos concepciones diferentes del dinero pues es muy difícil poder entender el porqué se dolariza y se bitcoiniza la economía salvadoreña ahora, en el caso salvadoreño esta dolarización no ha tenido los resultados esperados la dolarización implica una serie de costos para el país que adopta el dólar como moneda de curso lugar legal ¿por qué? porque se amputa la mano derecha es decir, la política monetaria, crediticia, cambiaria termina siendo eliminada y digamos, la emisión del dinero solo queda en manos del sistema bancario hay dos formas de emitir dinero en los países uno es la emisión por parte del banco central con billetes y moneda y otra es la emisión que hacen los bancos a través del crédito y eso se llama dinero bancario correcto en la economía mundial paradójicamente por ejemplo en los Estados Unidos el agregado monetario M3 llamémosle que un 94% se crea dinero por los bancos y muy poco por los bancos centrales cuando paradójicamente se critica a los bancos centrales por emitir mucho dinero y crear presiones inflacionistas si tenemos claro esto pues obviamente los impactos en la economía salvadoreña son muy claros porque no consiguieron los resultados esperados hay dos economistas uno es Bielma que menciona que la dolarización en El Salvador no consiguió estos resultados dado que no expandió los flujos de comercio que se esperaban ni se han incrementado los flujos de inversión extranjera mucho menos la apertura económica ha sido de las más bajas en la región centroamericana y en países de tamaño poblacional similar otro autor Yeyati en el 2002 dice que no encuentra un efecto positivo de la dolarización en una mayor integración en la reducción del costo financiero local o en expandir los canales de crédito por el contrario él encuentra que El Salvador hoy presenta mayor vulnerabilidad entre las crisis internacionales y creo que estos elementos son muy importantes y nos van llevando hacia una conclusión preliminar y es si los estadistas pretenden resolver los problemas estructurales de una economía por ejemplo la salvadoreña con una inflación que era relativamente estable pero con un crecimiento muy bajo de apenas 2.1 en promedio con niveles de desigualdad y pobreza elevados con una especialización productiva en servicios de bajo valor agregado con reformas monetarias no se resuelven estos problemas estructurales el problema no es monetario el problema no es de índole monetario a pesar que estos analistas crean que adoptar esa moneda iba a ser ser perispárimos desarrollar la economía salvadoreña 20 años después otro estadista cae en esa trampa y toma la decisión bajo los mismos argumentos que planteó el expresidente Francisco Flores previo a la dolarización el presidente Nayib Bukele vuelve a tomar la justificación que El Salvador los niveles de inclusión financiera son relativamente bajos y que por otro lado los costos de transferir remesas familiares desde los Estados Unidos hacia El Salvador son muy elevados y esto es una condición como para poder adoptar el Bitcoin como moneda del curso legal las estadísticas en sí de la inclusión financiera en El Salvador son bajas por ejemplo en el año 2017 estamos hablando de acceso a financiamiento la gente con cuentas de banco exacto el 29% de la población dispone de una cuenta bancaria en el 2017 y si lo separamos por género el 36% de hombres tienen una cuenta bancaria pero apenas el 24% de las mujeres si lo vemos a nivel del 40% más pobre apenas el 18% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria y el 60% más rico tiene acceso a un 37% además en cuanto a acceso a internet solo el 54% de la población tiene pues acceso ahora estas condiciones no se van a resolver con adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y posteriormente a lo largo de la entrevista vamos a ir dando otros elementos creo que el bitcoin no cumple las funciones del del dinero como para que pueda ser utilizado por algún país como moneda de curso legal es un planteamiento que también te hace Yanis Baroufakis el hecho de que no cumple con los requisitos para hacer moneda de intercambio ¿por qué? sí bueno primero el bitcoin tiene una alta volatilidad en la en la cotización con el dólar con el euro es decir con todas las monedas fiat y eso digamos hace que no sea no cumpla con una de las funciones como es el depósito de valor uno a diferencia del dólar sabe que un dólar pues vale lo mismo hoy en mayo que en diciembre el bitcoin no hay garantía que valga lo mismo llegó a cotizar el año pasado 70 mil dólares en bitcoin y ahora está por debajo de 40 mil está por debajo de los 40 en el día de hoy que estamos hablando así es entonces vemos una gran volatilidad y no es un buen depósito de valor para economías como o para los hogares salvadoreños ¿verdad? y eso es quizás uno de los requisitos dentro de las funciones otro es medio de pago digamos tiene una limitada aceptación para efectuar pagos claro que la moneda tiene que ser ampliamente reconocida y aceptada exacto hay encuestas desarrolladas en pues en El Salvador donde parece ser que el uso del bitcoin para para comprar bienes y servicio en las empresas es pues muy bajo por ejemplo digamos esto es un indicador que no está cumpliendo esas características usualmente en El Salvador el uso del bitcoin es aceptado por las grandes empresas verdad ok pero las micro como por ejemplo las grandes empresas a que se refiere pagos entre empresas pagos consultores no aquí es por ejemplo yo con mi billetera que se llama en El Salvador Chivo Wallet puedo comprar bienes y servicios en una en una gran empresa por ejemplo un supermercado ok o una empresa de distribución comercial minorista y ellos si lo aceptan pero si tú vas al mercado y quieres comprar la compra quieres comprar los alimentos del día con el bitcoin pues no no va a ser posible verdad por qué porque en los mercados la pola digamos los microempresarios utilizan el dólar pues a nivel efectivo verdad y esto creo que es otra de las grandes restricciones que tiene pues el bitcoin en segundo lugar pues el bitcoin está atado necesariamente a la capacidad tecnológica de la persona y su acceso al internet eso su limitada aceptación para efectuar pago pues restringe su uso como un medio de intercambio y otro elemento es que esa emisión descentralizada implica que no hay una entidad que esté respaldando este activo de modo que su aceptación se basa más en la confianza de los usuarios verdad esta digamos es un elemento que yo creo que que ha hecho que el bitcoin no sea aceptado en su gran mayoría por la población salvadoreña hace unos días el national bureau of economic reserve desarrolló una pues una encuesta alrededor de 1800 personas y donde el estudio menciona que digamos que en un momento dado el estado dio una dio alrededor de 30 dólares a las personas que se suscribieran al archivo wallet y con esos 30 dólares equivalentes en bitcoin podían hacer compras entonces o sea que las personas que adquieran el 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 chivo vienen ya con 30 dólares equivalentes a bitcoin que es en exacto fue una transferencia que hizo el estado utilizando los recursos del presupuesto que iban destinados al combate de pues de la pandemia del COVID-19 al desarrollo de la educación y ser reorienta para darle esa transferencia y fortalecer el uso de la pues de la guilletera chihuahua ahora bien esta encuesta del national bureau plantea que un 20% de los que gastaron el bono siguen usando el chivo es decir que el 80% de la población ya no utiliza la vietera la vietera chihuahua o sea que al principio lo utilizaron pero ya no o sea no han vuelto a adquirir bitcoin y sí perdón no no entonces ellos no han porque me imagino que tienen la billetera te da una opción para adquirir más bitcoin a cambio de dólares para poder este entonces hacer compras si es que se fuera a utilizar en efecto la billetera tiene la posibilidad de disponer en dólares o en bitcoin y a través de esta billetera tú puedes comprar bienes y servicios en los centros afiliados ¿verdad? sin embargo dado los niveles de pobreza y de desigualdad de la población la población salvadoreña que que incorporó su usuario y password en esta billetera solo utilizó los 30 dólares y posteriormente ya no lo siguieron utilizando ok y esto es comprensible porque dado que el bitcoin no cumple las funciones del dinero sino que es un activo especulativo los hogares utilizan sus ingresos más que todo para cubrir sus necesidades esenciales incluso el banco central allá por el 2017 encontró que los hogares salvadoreños en la última semana para cubrir sus necesidades de gasto tienen que endeudarse ya sea con sus familiares o a través de créditos informales de prestamistas con prestamistas con usureros que le llamamos claro que prestan este cierta cantidad por grande a cambio de grandes intereses que son básicamente impagables y eso crea también un ciclo de dependencia uno yo creo que uno de los grandes retos que tiene bitcoin es precisamente su diseño uno piensa que bitcoin es un asset que es infinito pero tiene unas limitaciones en términos de su tope de 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 disponibilidad en cierto tiempo también limitaciones en términos de la cantidad de transacciones que se pueden hacer por minuto que todavía no llega al nivel de por ejemplo de hacer una transacción con visa y entonces otra cosa que se puede analizar es el hecho también de que la gran mayoría de las personas que tienen hoy bitcoin en sus carteras en su en su wallet no los utilizan lo lo atesoran o lo o lo guardan que que efecto o sea la economía de del salvador podría sostenerse con ese con ese sistema de pago es posible si primero que todo es importante que el nivel de la transparencia en la información desde la implementación del bitcoin el diseño de la aplicación y la compra de bitcoins es es nula y esto ha dado lugar a que poco a poco los medios de comunicación hayan ido desvelando el funcionamiento de esta billetera primero que todo uno tiene la percepción que previa a la implementación del archivo wallet los bitcoins iban a ser propiedad de la población salvadoreña y en el archivo wallet yo iba a ser tenedor de una fracción de bitcoins por ejemplo en la realidad no ha sido así la tenencia de los bitcoins la tiene el estado y en la billetera archivo wallet lo que tú tienes son stable coins es decir probablemente tienes una empresa que te está le está suministrando al gobierno del salvador los servicios de esos stable coins desconocemos qué empresa es dado que no hay información y por otro lado entonces solo hay la confianza que el gobierno te da dentro de ese ecosistema de pues de stable coins por otro lado digamos que la chivo wallet no funciona en el en el sistema descentralizado de pago del bitcoin dado que este sistema tiene problemas de escalabilidad en donde soporta por segundo entre 5 y 8 transacciones ¿verdad? tú ponías un ejemplo mientras que la red visa está manejando digamos aproximadamente 56 mil transacciones por segundo por segundo lo que hizo el gobierno por lo que hemos podido saber a través de información anecdótica porque no hay nada que el gobierno haya publicado es que se utilizó una red alterna que es la red lighting para micropagos ¿verdad? pero digamos que estas son las características con las que la población salvadoreña ha venido funcionando dentro de esta red digamos lighting por lo tanto digamos un ejemplo que ha dado el salvador es que este sistema de pagos digamos no ha sido suficiente para los niveles de transacciones que maneja un banco central por ejemplo quisiera compartir por ejemplo los niveles de transacciones que desarrolla el banco central del salvador el salvador desarrolla 261 millones de transacciones diarias en lo que son cheques pagados transferencias por banca electrónica por kioscos por ach y esto es casi imposible que el sistema actual con el que funciona el archivo wallet pueda manejar ese nivel de transacciones o ese nivel de escalabilidad para poder sustituir al dólar como moneda de pues de medio de pago estas son las características con las que la población salvadoreña se ha tenido que enfrentar y que representa esto empezó en en septiembre fue que comenzó el ese este proceso o se comenzó a implementar la legislación pero que se espera que impacto puede tener en términos fiscales ya que para el gobierno verdad de del salvador ya que muchas muchas veces es muy difícil de bueno se supone que las transacciones son verificables entre sí pero no necesariamente hay un récord de la transacción para por ejemplo en términos de pago de contribuciones esto ayuda a la esto ayudaría a la evasión fiscal lavado de dinero según según lo que la visión de de lo que usted plantea si primero yo quisiera mencionar cuáles han sido los costos fiscales de la implementación ok del uso del bitcoin como un recurso legal por ejemplo se reorientaron recursos del presupuesto del año 2021 en el equivalente a 203 millones de dólares de los cuales se utilizaron 150 millones para el funcionamiento de un fideicomiso con el que se operativizó la circulación de la moneda bitcoin o de la moneda titer o stablecoin otro proyecto que ellos le llamaron crypto friendly por casi 23 millones y el bono bitcoin que inicialmente el estado o el gobierno de salvador tenía destinado 30 millones pero información de otros economistas sostienen que esto sea elevada dado que fueron 2.2 millones de salvadoreños que bajaron la billetera a chivo wallet y obtuvieron los 30 dólares frente a ciento a mil ochocientos un tokens que ha comprado el gobierno de El Salvador y esto lo hemos sabido a través de la cuenta de Twitter del presidente de la república esto es aproximadamente ochenta y cinco millones dentro de la dentro del marco legal la compra que se hizo que lo anunció cuando bajó el precio correcto pero en total el el estado salvadoreño ha destinado ochenta y cinco millones para comprar bitcoin ¿verdad? ochenta y cinco millones ochenta y cinco millones y bueno eso tiene notables consecuencias en una economía que en el dos mil veinte tuvo un déficit fiscal de menos diez punto uno por ciento del PIB y en el dos mil veintiuno fue casi menos seis por ciento y se espera que este año los niveles de déficit fiscal sean cercanos al año anterior con un nivel de deuda pública que puede rozar el noventa y seis por ciento del PIB ponte a pensar lo que significa para una economía dolarizada estos niveles de deuda es quizás el salvador se asemeja en la parte monetaria al caso de Puerto Rico correcto donde utiliza el dólar como moneda de curso legal pero si no me equivoco todavía es un estado libre asociado no goza de todas las ventajas que probablemente tiene un estado como California dentro de los Estados Unidos eso hace que el espacio fiscal para para prevenir una crisis sea casi imposible actualmente y si a eso tú le sumas que el que el gobierno de El Salvador a través de la asamblea aprobó un artículo donde se pueden pagar los impuestos con Bitcoin eso va a generar una alta volatilidad y va a ser muy difícil predecir los ingresos tributarios en la medida que se utilice el Bitcoin como moneda de curso legal ¿verdad? que como dijimos en este momento no se utiliza mucho pero a futuro si continúa este marco legal de carácter obligatorio ya el Fondo Monetario en su artículo cuarto de este año mencionó la necesidad que se derogue este marco legal o por lo menos se deje de carácter opcional muchos Bitcoiner libertarios que creen en que los criptoactivos van a venir a solucionar la impresión que hacen los bancos centrales y que genera inflación si lo ven con mucha preocupación porque en El Salvador el uso del Bitcoin fue de naturaleza obligatoria y por otro lado el hecho de que la población salvadoreña no sea propietaria de los Bitcoin sino que sea el Estado salvadoreño el que los tenga probablemente una billetera fría con una empresa internacional pues eso genera muchas dudas acerca del futuro del Bitcoin en El Salvador claro y por eso y cómo y a través de esta de esta empresa que no sabemos qué empresa es es que el gobierno adquiere los Bitcoins si no o alguien tiene una billetera alguien tiene un wallet en el gobierno y qué sé yo entre para Bitcoin cómo es que funciona eso hace unos días se publicó un informe de la empresa que implementó el Bitcoin y lo que es la aplicación del archivo wallet que se llama Atina ellos son los que más información han dado hasta la fecha dada la falta de transparencia que se ha tenido por parte de el gobierno de El Salvador ellos han sostenido primero que la Chivo wallet ya no la están actualizando ellos sino que otra empresa también son ellos los que mencionaron que en el ecosistema de Chivo wallet se maneja un stable coin y resulta paradójico que dado que hay un sistema de pagos centralizado que es administrado por el banco central de reserva pues el banco central es el regulador del sistema financiero y del sistema de pagos pero la billetera Chivo wallet es de naturaleza privada paradójicamente con fondo público y que no está siendo regulada ni supervisada por la superintendencia del sistema financiero esto genera una gran incertidumbre y ha dado pie a que el fondo monetario haya recomendado primero una mayor regulación y supervisión de esta billetera en segundo lugar la derogación del carácter pues obligatorio y en tercer lugar trabajar mucho para prevenir lo que tú me consultabas el lavado de dinero y activos que es una de las características propias del bitcoin y de los criptoactivos dada la naturaleza descentralizada sin embargo en la billetera Chivo wallet lo que sí hemos podido saber es que el gobierno de El Salvador sí tiene acceso a la base de datos de los usuarios sí tiene acceso a a a un sistema de conoce a tu cliente entonces no estamos frente a un sistema bitcoin que tampoco es correcto que eso no es lo que precisamente se plantea los proponentes de bitcoin de que es un sistema centralizado que es confidencial que no hay un ente central regulando el proceso exacto entonces resulta paradójico que estamos frente a un sistema que ha administrado por una empresa internacional pero que el gobierno de El Salvador conoce el origen y el destino y pues el banco central tiene toda la información otra característica es que digamos el uso que se le ha dado a por ejemplo se se nos vendió el bitcoin con la posibilidad que los salvadoreños que viven en los Estados Unidos lo utilizaran para el envío de las remesas familiares y así facilitar las transferencias para que las comisiones eliminar el intermediario y los costos ¿no? exacto pero las estadísticas que yo dispongo y que han sido publicadas por el banco central pues de reserva nos mencionan que de enero a marzo por ejemplo han sido 29 millones las transferidas de un total de remesas familiares de 1.802 millones solamente 29 millones eso significa que apenas es el 1% de las remesas familiares que se han transferido por este medio y eso porque precisamente en Estados Unidos hay también un problema de acceso a la tecnología de esto por ejemplo los salvadoreños que están en Estados Unidos y acceso a eso a la posibilidad de adquirir los bitcoins Atina mencionaba que han puesto cajeros en las zonas donde viven los salvadoreños por ejemplo California son zonas de mucha densidad poblacional de origen salvadoreño Washington pero parece ser que la población salvadoreña todavía no tiene certidumbre en el uso del bitcoin y también le preocupa la alta volatilidad por eso siguen utilizando los canales tradicionales de transferencias electrónicas por dólares que prefieren utilizar Western Union que hacerlo vía el archivo wallet yo pienso que una de las apuestas del gobierno del presidente debe de ser de que la adopción del bitcoin va a fomentar una inyección de capital alrededor de actividades relacionadas eso se ha materializado vale la pena asumir ese riesgo para tratar de atraer algún tipo de inversión si digamos el presidente de la república anunció la emisión de unos bonos volcano de alrededor de mil millones de dólares que que eso exactamente cuál a qué se refiere con eso si digamos que el gobierno de El Salvador actualmente tiene cerrado los mercados financieros internacionales a raíz de este tipo de decisiones de adoptar el bitcoin como un discurso legal ahora mismo no puede ir al mercado no no puede porque primero que todo el riesgo país que se mide a través del índice Enviplast de El Salvador ha llegado a sobrepasar el 22% de riesgo digamos después de Venezuela El Salvador tiene el mayor riesgo país de América Latina y digamos aparte de las negociaciones que se tenían con el Fondo Monetario a través de un programa SAF por 1300 millones parece ser que se ha suspendido según información periodística por ejemplo Bloomberg ha mencionado este tema o sea que la advertencia del Fondo vino acompañado de esa primera acción de suspender ese programa digamos que información anecdótica es que el Fondo Monetario no sabía que se iba a adoptar el dólar conforme se llevaban las negociaciones del programa SAF ¿verdad? para aprobarle a El Salvador 1300 millones el el fondo y el directorio en su artículo cuarto solicita al gobierno de El Salvador cautelar estos 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 riesgos y también como mencionaba definir el carácter opcional de Bitcoin en El Salvador ¿verdad? entonces dado que los canales de financiamiento tradicionales a través de la emisión de bonos internacionales no es posible el gobierno de El Salvador optó emitir un bono en los sistemas criptos ¿verdad? que serían Bitcoin por mil millones y 500 millones lo va a utilizar sostiene para el desarrollo de una ciudad Bitcoin en la zona oriental de El Salvador y una ciudad básicamente con la forma del logo de Bitcoin del Bitcoin y otros 500 millones para seguir especulando y comprando Bitcoin la cuestión es que es probable que esta emisión de bonos se ha detenido últimamente la información a la que hemos tenido acceso es que no no se ha sucedido esta emisión de Bitcoin a través del bono Volcain y El Salvador tienen en enero del próximo año se vence un euro bono por 800 millones y sus necesidades de financiamiento son muy elevadas para el caso de la economía salvadoreña esto ha dado como consecuencia que los inversionistas internacionales nos digamos no confíen en el éxito de esta emisión del bono Bitcoin el gobierno ha anunciado que han venido inversionistas cripto a adquirir bienes y raíces de El Salvador y a desarrollar digamos proyectos residenciales esto pone en cuestión el incremento en el precio de la tierra y de las viviendas en El Salvador lo que esto puede generar pues obviamente a futuro que la población salvadoreña pues tenga grandes dificultades con niveles de ingresos y un salario mínimo alrededor de 350 dólares sea incapaz de poder adquirir su propia vivienda que ese es un efecto que ya estamos viendo en Puerto Rico porque aquí en Puerto Rico se han alojado muchos criptoinversionistas gente que viene a especular y obviamente buscando un trato contributivo básicamente que es de cero ¿no? Sí y ese es otro elemento Rafael muy importante cuando hablábamos de los impactos fiscales por ejemplo el bitcoin no tiene impuestos en El Salvador segundo a los inversionistas de criptos se les se les puede dar lugar a la residencia salvadoreña con un pequeño monto de inversión y están exentos de impuestos ¿verdad? Entonces esto viene a afectar aún más la carga tributaria y paradójicamente son los hogares salvadoreños y las empresas salvadoreñas sobre las que está recayendo el costo de la recaudación mientras que los inversionistas internacionales no tributan entonces la política fiscal no está cumpliendo con uno de los objetivos es de generar equidad estamos digamos casi en el lejano oeste donde las decisiones de producción y de inversión están en función de los inversionistas internacionales Esa es otra etapa del capitalismo salvaje Exacto A través de la criptomoneda y este tipo de inversión Ahora ¿qué se debería de hacer digamos en los países de América Latina y específicamente en los países que utilizan el dólar por manera de curso legal es dar un golpe de timón y favorecer que los bancos centrales emitan su propia moneda y favorecer también que se emitan dinero público de carácter electrónico ¿Usted cree que El Salvador debe de abandonar la política de dolarización de su economía y regresar a acuñar su propia moneda? Sí E insertarse también obviamente en términos de criptodivisa ya respaldada por el gobierno Por el Banco Central Así es Esto es parte de las recomendaciones que yo hice en un estudio en la cual el camino si nosotros queremos tener una política o un conjunto de políticas de demanda como es política monetaria crediticia y cambiaria se le debe de restablecer las funciones al Banco Central de El Salvador de emitir nuestra propia moneda y de emitir una moneda electrónica por otro lado facilitar a que los bancos públicos que actualmente emiten el 11% del M3 se desarrolle más a través del crédito bancario democratizar los sistemas de pago actualmente la mayoría de sus sistemas que administra el Banco Central son propiedad de los bancos y esto ayudaría a reducir los costos de transacción para los hogares y las empresas para poner un ejemplo un salvadoreño que tiene una tarjeta de crédito está pagando el 3.65% del valor de una transacción al banco que le ha emitido el plástico si tú vas a un post compras un bien o un servicio el banco que tiene la red de comercios afiliados se está quedando con el 4.95% del valor de la transacción es decir casi el 10% del valor de la transacción queda en poder de los bancos en El Salvador esto pues obviamente también genera un efecto inflacionario ¿por qué? porque los comercios que se integran a estas redes suben el precio de los bienes y servicios para poder sopesar a veces esa comisión que te hablaba del 4.65% grandes empresas que no pues de una vez se la tiran al sujeto que está utilizando la tarjeta este tipo de comisiones pudiera incrementar la competencia si el banco central emite su moneda electrónica y los usuarios tienen acceso a una aplicación directamente al balance del banco central de reserva esto haría una competencia digamos entre el banco central y el sistema bancario reduciría los costos de transferencia reduciría los costos ¿no? así es eso creo yo beneficio para la gente una decisión adecuada para para un país que está dolarizado o por ejemplo para los países que tienen su propia moneda es transitar hacia su moneda electrónica y a democratizar los sistemas de pagos excelente excelente yo le voy a hacer una pregunta ahora que usted está viendo algo en Netflix que nos pueda recomendar está leyendo algo este o en cualquier o viendo en cualquier otra plataforma para para cambiar un poco del tema tan denso de teoría monetaria sí bueno primero yo creo que en este momento estoy leyendo un libro que me ha parecido sumamente interesante y es tener claro cómo se genera o cómo se crea pues el dinero ¿verdad? yo sí recomendaría este digamos libro a a la población si me permiten lo tengo a la mano sí más que todo para darle la referencia correcta vamos a ver aquí hay uno que se llama Bitcoin versus traditional payment system y es uno más efectivo que el otro que es de Florian Guinness creo que es un documento que vale la pena estarlo viendo y hay otro que es importante también leerlo que se llama una autora se llama Ann Petitford se llama la producción del dinero cómo acabar con el poder de los bancos este es de la editorial Malpaso pues de Barcelona son los que actualmente yo estoy leyendo y que probablemente digamos así recomendaría ahora respecto pues en el caso de de Amazon he estado volviendo a repasar las películas de la gente 007 sí que ahora están en Amazon ¿verdad? que están todas ahí desde el principio aquellas películas que cuando yo estaba pequeño pues obviamente nunca vi con Sean Connery o con Roger Moore como el doctor no son probablemente películas que a mí me gusta ver en Netflix actualmente estoy viendo una serie que se llama Bridgestone muy buena que el sí el segundo sí solo lo tenemos por ahí ya en lista para verlo exacto yo pues recomendaría y había otra serie que se llama Old Blunder que ya estoy en la parte final pero el tiempo a veces no me da para estar viendo películas no la he visto no la he visto pero la la recomiendan mucho así es dado que también estoy dando clases en el doctorado pues consumo mucho tiempo tres veces por semana pero ya en mayo finalizo no pues ya ahí tiene entonces más tiempo para hacer cosas más relacionadas al retiro ¿verdad? exacto a pesar de que sigue trabajando en la fundación ¿no? así bueno ahora estoy a punto de entregar un libro para una universidad salvadoreña sobre hacia dónde transitar en un nuevo modelo de desarrollo y parte de lo que hemos recomendado actualmente en la parte monetaria aparece escrito en este próximo libro Kevin excelente eso tenemos un adelanto y obviamente vamos a usted hizo un informe sobre bitcoin y los retos que tiene el salvador eso lo vamos a estar compartiendo a través de el canal de telegram del podcast para los que se suscriban al canal de telegram para que tengan acceso a esa información y obviamente cuando esté el libro ya disponible pues también lo vamos a estar compartiendo para que la gente que le interesa este tema pueda seguir profundizando Oscar algo más que quiera añadir no yo creo que bueno en el caso de Puerto Rico yo creo que deben de encontrar un mecanismo monetario que ayude a la generación de empleo digno a un crecimiento inclusivo y obviamente una política fiscal que cumpla con el principio de equidad es decir los hogares que más ingresos y más riqueza tengan que sean los que contribuyan ese debe ser el rumbo por el que por el que Puerto Rico camine un pueblo hermano y obviamente eso es lo que yo estoy tratando para el caso de El Salvador muy bien muchas gracias bueno Oscar Cabrera Melgar gracias por estar en la ventana bueno pues hasta luego entonces gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter en Instagram La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima ¡Gracias!